Pues estaba mal, siempre me parece bueno porque sí estaba con huecos y eso perjudica al transporte. Entonces ahora pues va a haber un cambio y están arreglando. Y pues sí, va a haber beneficios, o sea, va a haber un mejor transporte y menos peligro. Pues beneficios de pronto que pasan más carros y al pasar más carros pues hay más venta, más comercio. Pues no van a haber accidentes porque de verdad hubieron muchos accidentes en las bicicletas, en las patinetas, cuando estaban los huecos.